Esta fue la denuncia que hizo María Palacios por medio del canal CNC donde manifiesta que miembros del ejército del batallón de infantería número 12 Alfonso Monsalva Flores, ubicado en el barrio Vapo de Quindó, le robaron el fusil a su hijo Joffrey Isaías Ríos Palacios mientras prestaba el servicio militar. El problema que tengo con mi hijo es que los del ejército se le robaron el fusil, o sea mi hijo ya llevaba varios meses en el batallón de Obapo, ¿qué pasa? Que varios primero se la montaron a él, sí, por él no acatar una orden, entonces ¿qué pasa? Que investigaron en dónde el pelado, uno de ellos investigó al que le tocaba el mando ese día que se perdió el fusil, llegó y investigó en qué parte iban a tener a mi hijo, le dijo en qué parte él iba a colocar el fusil, ¿qué pasa? Que el fusil se perdió, como a las ocho, tipo ocho y media de la noche se perdió el fusil, desde que pasó ese problema mi hijo lo tiene, mejor dicho, privado de su libertad, lo tienen, lo tuvieron hasta el lunes en el ejército, privado de su libertad, ahora lo pasaron para otra parte, igual sigue el muchacho privado de su libertad, han hecho una cantidad de cochinadas, ensuciando el nombre de mi hijo. El coronel Giovanni Molina, comandante de la 15ª Brigada del Ejército Nacional, manifiesta su versión de los hechos. Aquel día 4 de septiembre, aproximadamente a las 20 y 30, se encontraba prestando de servicio de sentinela, mencionado joven, José Jeffrey Ríos Palacios, se encontraba prestando de sentinela, aproximadamente a las 20 y 30, el cabo tercero que se encontraba de relevante a esas horas, pasa revista del turno y precisamente encuentra a este mencionado joven sin armamento, donde manifiesta que no sabe qué hizo el fusil. A eso se reactiva el plan de emergencia, los protocolos de inteligencia y se encuentra en su celular unas charlas, unas comunicaciones que tiene con un bandido que pertenece al grupo de los mexicanos, alias Tote. Este bandido, alias Tote, posteriormente fue capturado por las diferentes operaciones que realizó el Batallón de Servicios Nº 15, en cabeza de su comandante de batallón, y ahí es donde podemos determinar la procedencia de dónde a quién le entregó el mencionado armamento. A partir de ese momento se deja a disposición de las autoridades competentes, el soldado en ningún momento estuvo en la calidad de detenido, estuvo siempre en la calidad de custodia, en una habitación del casino de oficiales, donde el día 22 de septiembre tuvimos visita a la Defensoría del Pueblo, precisamente verificando esos procedimientos, donde este soldado siempre tuvo todos sus servicios, servicios médicos, alimentación, siempre tuvo de una u otra forma sus comodidades, mientras que se podría determinar por orden judicial de la Fiscalía General de la Nación el proceder ante este mencionado hurto del armamento. A partir de ese momento, en la fecha 25 de noviembre, se emite la orden de captura de este joven por parte de la Fiscalía General de la Nación, en lo cual ya no está en estos momentos en la instalación de la 15ª Brigada, sino ya pasa a disposición netamente de la Fiscalía, donde continúan las diferentes investigaciones. También quiero aclarar que los comentarios que hace la señora madre, pues no coinciden con la realidad de verdaderamente lo que sucedió. Como anteriormente lo dije, desafortunadamente, estos jóvenes, por la necesidad económica, están cometiendo una serie de errores, y en este caso este joven, al entregar, vender este armamento, precisamente por beneficios económicos, y desafortunadamente comete este delito, que es el robo de material de guerra aquí dentro de la institución. Paola Cantillo, CNS Noticias.